Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Por la mañana empezó a circular la noticia de que Haakansabank no soportaba la ausencia de Handercel y se iba a CESME. De hecho, los chismes sobre las vacaciones de CESME llevaron a preguntas como, Hande está en estas noticias. Hizo que se dijera. Sucedió lo esperado, Handercel y Haakansabank se encontraron en CESME y las poses adoptadas en secreto por los periodistas se difundieron rápidamente. Supongo que no es necesario mencionar el amor total que Handercel, cuya actuación actoral es la más discutida en el país, ha estado viviendo con Haakansabank durante casi dos años. El amor, cada detalle del cual es un acontecimiento separado y del que se habla durante días, parece muy real para algunos y muy falso para otros. Si bien se cree que Handercel está dando pasos firmes para convertirse en la novia de Sabank, de vez en cuando el caos que involucra a casi todos los miembros de la familia, especialmente a Arsus Sabank, se hila la luz. El tiempo dirá si el amor entre Handercel y Haakansabank realmente conducirá al matrimonio, y todos esperaremos con curiosidad, eso es seguro. Pero Handercel ha estado ocupado con otras cosas durante las últimas semanas. Ercel, que protagonizará la película Libby to the Wind con Bararduk, se encuentra actualmente rodando en CESME. Naturalmente, está lejos de su amante, Haakansabank, con quien no se cansa de viajar de país en país y con quien no puede separarse ni por un momento. Tal vez lo hayas encontrado, qué casualidad que en las últimas horas de repente se difundió la noticia de que Haakansabank no podía soportar este anhelo y iba a ir a CESME para estar con Ercel. Ha llegado el día para aquellos que encontraron el amor falso desde el principio, y todos los que no estaban interesados en esta relación enumeraron sus comentarios como Hande está en estas noticias. Está llamando a los tabloides otra vez. Los usuarios de las redes sociales que pensaban que Handercel había informado de cada uno de sus pasos con Haakansabank resultaron ser previsores. Las poses de Hande y Haakans se conocieron en CESME no se hicieron esperar. Por la mañana empezó a circular en el mundo sensacionalista la noticia de que Haakansabank no soportaba la ausencia de Handercel y se iría a CESME. Mientras todos se preguntaban si esta noticia era real o no, sucedió lo esperado y Handercel y Haakansabank se encontraron en CESME. Luego de este encuentro, las fotografías tomadas por los reporteros de la revista se difundieron rápidamente en las redes sociales. Las fotos de la pareja juntos causaron gran impacto en las redes sociales y se convirtieron en uno de los temas más comentados de la agenda. La relación de Handercel y Haakansabank, que duró unos dos años, atrajo la atención de mucha gente. Handercel, cuya interpretación es uno de los nombres más comentados en el país, suele salir a la luz con su vida privada. Si bien algunos consideran que la relación entre los dos es muy real, otros piensan que este amor es muy falso. Sin embargo, la armonía entre la pareja y el tiempo que pasan juntos aumenta el número de personas que afirman que su amor es real. Se cree que Handercel está dando pasos firmes para convertirse en la novia de la familia Sabank. Sin embargo, de vez en cuando, el caos vivido con otros miembros de la familia, especialmente con Aarsu Sabank, puede tensar sus relaciones. El tiempo dirá si el amor de Handercel y Haakansabank realmente desembocará en matrimonio. Sin embargo, el amor y el compromiso mutuo de la pareja aumentan las esperanzas de que esta relación sea duradera. Handercel ha estado ocupado con otras cosas durante las últimas semanas. Está trabajando intensamente en la película Déjalo en manos del viento, que protagonizará junto a Bararduk. Handercel, que tiene que viajar con frecuencia debido al rodaje, también se mantiene alejada de su amante Haakansabank. Debido al intenso horario de trabajo de Handercel, su relación con Haakansabank puede resultar difícil de vez en cuando. Sin embargo, la pareja logra superar estas dificultades e intenta mantener intacta su relación. La relación entre Handercel y Haakansabank ha sido considerada falsa por algunos círculos desde el principio. Muchas personas en las redes sociales que no aprueban esta relación piensan que cada paso de la pareja está siendo reportado. La relación de Handercel con Haakansabank es a menudo criticada por los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, la pareja sigue viviendo su amor a pesar de estas críticas. El acercamiento de Handercel a Haakansabank durante el tiroteo en CESME causó un gran revuelo en las redes sociales. Las poses de la pareja juntas fueron colmadas de agradecimiento por parte de muchas personas. El encuentro de Handercel y Haakansabank en CESME generó un gran impacto en el mundo de las revistas. Los momentos que la pareja pasa juntos son seguidos momento a momento por los reporteros de las revistas. La relación entre Handercel y Haakansabank se encuentra entre los temas más comentados en el mundo de las revistas. Cada paso de la pareja es seguido e informado cuidadosamente por los reporteros de la revista. La relación de Handercel con Haakansabank también atrae gran atención en las redes sociales. Los momentos que pasa la pareja juntos son seguidos con gran interés por los usuarios de las redes sociales. Mucha gente considera que la relación entre Handercel y Haakansabank es ejemplar. Mucha gente aprecia el amor y la devoción mutua de la pareja. Aunque la relación de Handercel con Haakansabank tiene dificultades de vez en cuando, la pareja logra superar estas dificultades. Su amor mutuo les ayuda a superar estas dificultades. El encuentro de Handercel y Haakansabank en CESME reveló una vez más el amor de la pareja por el otro. Los momentos que la pareja pasó junta causaron un gran impacto en el mundo de las revistas. La relación entre Handercel y Haakansabank sigue estando entre los temas más comentados en el mundo de las revistas. Cada paso de la pareja es seguido e informado cuidadosamente por los reporteros de la revista. La relación de Handercel con Haakansabank también atrae gran atención en las redes sociales. Los momentos que pasa la pareja juntos son seguidos con gran interés por los usuarios de las redes sociales. Mucha gente considera que la relación entre Handercel y Haakansabank es ejemplar. Mucha gente aprecia el amor y la devoción mutua de la pareja. Aunque la relación de Handercel con Haakansabank tiene dificultades de vez en cuando, la pareja logra superar estas dificultades. Su amor mutuo les ayuda a superar estas dificultades. El encuentro de Handercel y Haakansabank en CESME reveló una vez más el amor de la pareja por el otro. Los momentos que la pareja pasó junta causaron un gran impacto en el mundo de las revistas. La relación entre Handercel y Haakansabank sigue estando entre los temas más comentados en el mundo de las revistas. Cada paso de la pareja es seguido e informado cuidadosamente por los reporteros de la revista. La relación de Handercel con Haakansabank también atrae gran atención en las redes sociales. Los momentos que pasa la pareja juntos son seguidos con gran interés por los usuarios de las redes sociales. Mucha gente considera que la relación entre Handercel y Haakansabank es ejemplar. Mucha gente aprecia el amor y la devoción mutua de la pareja. Su encuentro en CESME demostró una vez más cuán fuerte es este amor. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.